Lamentablemente, digamos, otra vez nos movilizamos por un hecho lamentable y evitable, como nosotros decimos, y volvemos a venir al Consejo a reclamar que se declare la emergencia, proyecto que nosotros venimos peleando y presentamos en el 2012, acompañado de firmas de la gente, acompañado de firmas de organizaciones, y el 3 de junio pedimos que se desarchive, y hoy venimos a ver qué pasó con el desarchivo, que realmente se trate y que se declare la emergencia acá en Villa María. Digamos, nosotros no, recién estamos llegando, no hemos hablado con nadie, pero bueno, es un pedido que ya todo el mundo lo conoce, y ¿qué significa la emergencia para nosotros? Significa que se tomen políticas para prevenir los casos de femicidio. Y además, ¿por qué se lo pedimos al gobierno municipal? Porque somos mujeres de Villa María, y porque de acuerdo a la Ley Nacional de Violencia tiene que haber una articulación de política entre nación, provincia y municipio. Y además, porque, digamos, en el proyecto de emergencia también significa capacitación de los actores que trabajan en este tema, ya sabemos que nosotros tenemos una cultura con una concepción machista, en donde, digamos, el tema de la violencia de género se la toma como otro tema de violencia normal, y no es así, digamos, no nos alcanza con el código solamente de civil, sino que, digamos, necesitamos que la problemática sea atendida desde el punto de vista de género, ¿no? Ayer en Villanueva se pronunció esta emergencia. Sí, realmente, digamos, venimos movilizadas desde... Ayer fue miércoles, desde el martes, y hoy continuamos con venir acá al consejo y ahora nos vamos a tribunales para pedir justicia por Tamara y la condena máxima para el femicida y volverle a hacer el reclamo a la justicia, qué tipo de justicia necesitamos para los casos de violencia.